Campeones, campeonas, vamos a ver que nos encontramos en la cuenta de StumbleGuys Que hace un montonazo que no entro y no tengo ni idea que es lo que puede haber Habrá nuevos mapas Y que hace este tío, yo no lo he pillado este tío ¿Quién habrá sido? Esto tiene que ser cosa de Nico, me entiendo yo A ver la tienda, especial gemas, el dragón, lotes legendarios Ostras, este no lo tengo ¿Esto qué es? ¿Gratis que te dan? A ver Se ha aparecido un error Bueno, bueno, vale Uy, ruleta de lluvia Y los gratuitos de toda la vida ¡Hombre, 15 gemas! Buenas, buenas son Bueno, no ha estado mal, chicos, no ha estado mal Ruleta de lluvia, ¿consigues tambores nuevos ahora? A ver cuáles hay Le vamos a dar una oportunidad nada más Venga, va, tres Tres ruletas, venga, va Ahora me toca el de una, la primera El buzo Me interesa por uno, otra vez el buzo Triple buzo A la F F en el chat El tema es que hay caída espacial y puede estar muy bien ¿Estambel Pass? ¿Qué es nuevo, Estambel Pass? ¿O es que? Oh my god Si tenemos un nuevo Estambel Pass con el Candy Bear Y con la especial esta Lo vamos a activar, pero a ver si me lo gano 16 días, me lo tengo que ganar en 16 días, chicos No lo voy a apagar todo, solo activarlo Reclamamos el osito Con el que vamos a jugar Equipamos Reclamamos esto Tienes que jugar Bueno, abriremos uno Va, uno solo Porque aquí reclamamos 50 No sale Y ya lo dejamos aquí Caída espacial ¿Qué leches es esto? Caída espacial Progreso 20 Recompensas de ronda Y Slippery Bueno, vamos a jugar A ver qué es esto Con el osito De hominolas Homie, homie, hominola Tiene pinta de que Tiene que molar apretarlo, eh ¿Sí o no? Venga, va, va, va Dame ese espacio Hola, qué guapo el Space Drop este, ¿no? Hola Ah, vale, vale Que es Dios, 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 dios Oh, qué chungo Qué chunga, ¿no? Tengo que ir más tranquilo A ver, reclamamos Jugamos otra Recoge recompensas Ojo Puedes recoger todas las recompensas que has reunido ¿Y cómo es que...? Ah, vale Seguimos jugando Venga, va Vamos a ver Si me dejo caer Vamos a hacer una cosa Me dejo caer No, eso no lo hagas Nunca, 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 nunca Rebota Rebota Vale Volvemos a subir arriba Esto nos hace subir arriba Vale Espera No, tío Hola, qué chungo Tengo que hacer los de arriba Espérate A ver, a ver, a ver Tengo que sacar el... No puede ser, eh, chicos No puede ser ¡Rasca, ráscate todo! Me rasco todo He visto ahí como un... Como si fuese una de carreras de coches ¿Hay algún mapa nuevo, chicos? Si me lo he perdido en este tiempo Ponérmelo abajo en los comentarios Que no lo llego a ver, eh Ahí, pido, pum Vale Vale Guapa, guapa Vale, vale A veces es mejor No saltar Rata Clasificado Venga, vamos, vamos Bien, Pachero Bien Space Droop Droop El primero es un salto vertical Tenemos que ir con mucha calma Lo que me da cuenta Que el doble salto O caerte es muy chungo Sí, llego, llego, llego Bien Eso sí que está bien, eh Los... Vale 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 Cuidado, Pacheto Que te estás poniendo En camisas De once varas ¿Sabes lo que significa? Pues que no me interesa Nada Clasificado, clasificado Venga, chicos Venga, venga, venga Ese Pachero Que hay ¿Dónde nos tocará? Space Droop No, eso no ¿Por qué has hecho esto, Pachero? Pachero ¡Refanchero! No, tío Es el fin Cuando haces eso es el fin Es que ahora estamos entrenados Te vamos a dar una oportunidad a este Otra más Otra más Es que si no No te caigas, por favor Ay, Dios Vamos mal Aquí tenemos un rato Para aguantar Venga, que se caigan otros Porfa Uf Hemos sufrido Hemos sufrido en esta Hemos sufrido Cacho Nicolás Que no está aquí, por cierto Está jugando a fútbol Con los amigos Y aprovecha Oye, para jugar Ahí está Vamos a dejar caer Que esa estrategia antes No se ha ido bien Eh, usted me está equivocando de dedo Me está equivocando de dedo Me está equivocando de dedo Vale, vale Venga, salvada Hemos hecho un poco de manqueada Pero no pasa nada Porque podemos Recuperar Estamos en el space Acuérdate Y bueno Todo es posible aquí Como veis Hacemos otro No 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 Sí Vale Vale Vamos Que se caiga la peña Vamos Bum Chaga la clasificado Hay que ir con calma Tal Pacheto Sobre todo No hagas doble salto Ni se te ocurra hacer doble salto Por Dios La cuestión es no tener pesados De esos que te quitan Las Saltarinas Pero bueno Sí Con calma Vale Venga Eso es Estos que nos hacen subir para arriba La verdad es que nos va muy bien 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 Ole ole Los caracoles Que hay un proazo por ahí también Que está a dos años Vamos subiendo escaladitas Toma Toma Terminada ¡Victoria! ¡Sí! Ya sabéis chicos Que si queréis que juegue la siguiente ronda Dadle un likeazo ahora mismo Y nos vemos Pero ya Pero ya Muchas gracias Hasta pronto ¡Adiós! Controlling